¡Hello! Para los que no me conocen, mi nombre es Karla, bienvenidos a mi canal Si son nuevos aquí, bueno, espero que les gusten mis videos Vayan a chequear mis otros videos que tengo y espero que se suscriban y me den un like Ok, bueno, nada, en esta ocasión les voy a hablar sobre las cosas que me hubiese gustado saber Antes de comenzar a emprender, o sea, antes de comenzar este journey del emprendimiento Que la verdad no es nada fácil, pero Dios mío, es todo... es toda una aventura La primera cosa que me hubiese gustado saber antes de emprender Es que realmente no tienes que subestimar el poder de las redes sociales Les voy a decir por qué, miren, a mí me he encontrado gente gracias a los hashtags De hecho, en varias ocasiones me ha dado curiosidad saber cómo llegan esas clientes que yo no conozco a mi cuenta, ¿verdad? Clientes que me compran en otros estados Y pues, me acuerdo que una de las primeras me dijo como que, mira, yo te conseguí gracias al explorador de Instagram O sea, yo estaba viendo Instagram y de repente había visto últimamente muchas cuentas de sandalias y zapatos Y por alguna razón llegué a tu cuenta O sea, me gustó unas sandalias, entré, vi que la página era aquí en Estados Unidos Y pues decidí hacerte la orden Gracias a Dios ha llegado gente a mi Instagram Pues gracias a que he estado subiendo contenido Obviamente yo debería ser hasta más constante Pero les voy a contar algo Miren, cuando yo subo unas stories, por lo menos tres stories A mí mínimo me sale una venta Es increíble y ustedes dirán, ¿esta es una venta? No, no, no Lo que no se exhibe no se vende Tú tienes que estar constantemente recordando Y ojo, escuchen atentas o atentos a esto que les voy a decir Tú nunca realmente vas a saber qué personas están viendo tu perfil Que no te siguen y qué personas están llegando nuevas a tu perfil ¿Ok? Entonces, básicamente yo lo que hago es que si tengo mercancía muy vieja Que de repente digo Yo, ¿por qué yo antes pensaba? Yo decía, ay, esa mercancía Ay, no, ya la vio la gente Ya está repetida Es como que ya va, espérate Yo hace un año tenía 100 seguidores Hoy tengo 420 No subestimo a ninguno de ellos Porque obviamente son posibles ventas De hecho, yo tenía un flujo de ventas constante O sea, gracias a Instagram Realmente, gracias a Instagram y a TikTok Entonces, ¿qué les voy a decir? Si usted tiene un producto Que todavía no le ha salido del todo como usted quiere Y es un producto que te ha dado un miedo publicar Por no querer aburrir a la gente Eventualmente, una vez a la semana, publiquelo Porque tú nunca sabes qué persona nueva te está viendo ¿Ok? De hecho, a mí me ha pasado con productos viejos Que una amiga mía, una cliente que ya me compró Me dice, mira, ¿sabes qué? No había pensado que yo tengo un outfit Que combina con esas sandalias Yo tengo tiempo viéndolas Pero de verdad no se me había ocurrido Que yo tenía ese vestidito ahí Y esa combina con eso Entonces, tú nunca sabes Deja de subestimar a tus seguidores Deja de pensar que como no tienes 10.000 followers Pues no te va a ir bien Eso es mentira ¿Ok? Eso es mentira Gracias a Dios Yo con mis 420 seguidores A mí me han salido ventas constantes Y clientes de otros estados Que me han descubierto Gracias a Instagram Y gracias a TikTok Así que deja de subestimar eso Y publica eventualmente Los productos que todavía no te han salido Porque tú nunca sabes Quién los puede necesitar ¿Ok? Y sé que a veces te vas a desmotivar Porque tú vas a sentir Que no estás obteniendo los resultados Que realmente esperas Pero no es una cuestión de constancia Es una cuestión de disciplina Y créanme que es toda una aventura Porque tiene muchos altos Y muchos bajos Realmente pues yo he tenido semanas Donde he tenido demasiadas ventas Gloria a Dios Y he tenido semanas En donde no he tenido Ni una sola venta Gracias a Dios Últimamente siempre tengo Mínimo una venta ¿Ok? Y esa venta puede incluir Tres pares ¿Ok? Entonces tú nunca sabes Realmente tienes que seguir Constantemente posteando Tienes que seguir Constantemente publicando Yo siento que una ventaja Que tenemos nosotras O nosotros Ahorita En esta generación Sobre los negocios De antes ¿Ok? Es que nosotros tenemos La ventaja De las redes sociales Porque cualquier persona Puede llegar a tu cuenta Literalmente De cualquier parte Yo por lo menos Que estoy en Colorado Yo he tenido clientes De New York De Carolina del Norte De Texas De Miami O sea Y de verdad Que increíble Porque hay chicas Que son conocidas Amigas Pero hay chicas Que no ¿Ok? Y entonces es muy importante Que realmente tú Tengas en cuenta eso O sea Que tengas en cuenta Que cualquier persona Puede ver tu cuenta Que tú sigues publicando Como si tuvieses 10 mil personas Ahí Porque créeme Créeme Que la gente Si te presta atención Hay una mosca por ahí Si ven la mosca Por ahí rondando Eso significa suerte Ok bueno Hay una frase por ahí Que dice Es más fácil Que un cliente Se vuelva un amigo Que un amigo Se vuelva tu cliente ¿Ok? Yo les voy a decir algo Eso es verdad Por lo menos en mi caso Que yo vendo calzado femenino Muchas amigas me han comprado Pero hay amigas que no Y yo sé que O sea Compran tacones Compran sandalias Como que Pero nada O sea Las compran en otro lado Y está bien No pasa nada O sea Es como que Eso va a pasar Pero Tú puedes compensar eso Con las clientes Miren Yo les voy a contar una anécdota Ok Yo tengo una cliente Que bueno No voy a decir su nombre Porque no sé si ella No sé si ella quiera que yo diga Ay no Bueno lo voy a decir Aurora Miren Aurora Yo no sé cómo Ella me consiguió A mí O sea Yo no tengo idea 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 Pero Ella vive aquí en Colorado Y pues ahora O sea Ella me cae súper bien No solamente esto Aurora Para mí La primera vez La primera vez que ella me pidió Un par de tacones Para mí Ella era una Pues total desconocida Una cliente No sé qué Y Ella Aurora Es de las pocas personas Que ella tiene como Seis pares De tacones O sea Aurora tiene como Seis pares de tacones Y la verdad Es que Yo no tengo idea Y no tenemos Ni siquiera Amigas en común En Instagram O sea Yo no tengo ni idea De dónde Me agarró Aurora Le voy a preguntar Le voy a preguntar Pero Pues sí Entonces Es como que No te tomes nada personal Porque obviamente Al principio Tú has presentado Que yo vendo calzado femenino Yo tengo muchas amigas Muchas conocidas Todas me van a comprar Pues no todas te van a comprar Y eso está bien No pasa nada Y pues más bien Eso Lo que te va a dar Es a motivarte A conseguir más clientes O sea Clientes buenas Que realmente Amen tu producto Y que pues Te compren más de uno En este caso Como Aurora O como otras chicas Que pues me han comprado A mí bastantes cosas Que realmente No son conocidas Son simplemente clientas Pero que obviamente Igual las quiero mucho Y las aprecio Porque pues están apoyando Como que este proyecto Esto ya se sale Un poquito del tema Si ustedes quieren Hacer e-commerce Vender por Shopify Tener una página web Vender por internet No sé Amazon TikTok Shop En mi caso Yo vendo por Shopify En mi página web Que bueno Gracias a Dios Me ha ido muy bien Me ha ido muy bien En cuanto a que Yo no esperaba Ninguna venta Este primer mes Que la publiqué Y realmente ya Gracias a Dios He tenido cinco ventas De las cuales Esas ventas Incluyen más de dos pares Cada venta Entonces para mí Ha estado súper bien Porque realmente Yo eso no Saben No lo esperaba Porque yo sé Lo complicado O me puedo imaginar Lo complicado Que es posicionar Una página web Ok Influyen demasiadas cosas Y también es como que El tiempo La constancia Gracias a Dios De verdad que Con mis seguidoras Yo Es espectacular Me han comprado Por ahí súper rápido Publican constantemente Que ustedes tienen una página No desporcentado Que la gente leyó A veces la gente Es muy visual De repente le va a flojer a leer Y está todo bien O sea son tus clientes Atiéndelos de la mejor manera Créanme que a veces Uno piensa Que ay no Yo los voy a aburrir Siempre publica lo mismo Y en realidad no Mira si tú estás Constantemente publicando Algo A la gente realmente Se la va a quedar Aunque sea en el subconsciente Entonces De repente Mira le quiero comprar Pero ya va Yo creo que tiene una página web Probablemente en la página web Yo pueda pagar Este Con mi tarjeta de crédito Probablemente Y Bien Así que Está tú ahí dándole Constantemente publicando Porque créanme Que eso me ayudaba muchísimo A generar mis primeras ventas Online Bueno Básicamente Yo A mí me encanta subir Este tipo de videos Hablando de mi negocio O sea Ustedes saben que yo subo de todo Me gusta entretenimiento Me gusta hablar de cultura pop Datos curiosos Moda Que se yo P o lifestyle Simplemente yo Hablando cualquier cosa y ya Pero a mí me gusta Hacer este tipo de videos Porque créanme Que la verdad Antes de comenzar yo Con este negocio No había conocido A una persona así como Tan cercana Que haya tenido un e-commerce O que haya comenzado Y la verdad que Para mí Ha sido como que Todo un aprendizaje Obviamente es ensayo y error Vas a cometer errores Vas a perder dinero Es lo normal Ok Lo que no es normal Que tú te rindas A la primera Porque sientes que no vendiste Lo suficiente Porque créanme Dios mío Que hay gente que está dispuesta A pagar No sé 500 dólares Por unos zapatos O sea Créeme Que realmente Tú puedes conseguir un nicho Puedes conseguir un público Siempre y cuando Estés constantemente Demostrando Que tu negocio Está de pie Ok Entonces No te rindas Porque créanme Que después de un año Es que yo Empiezo a ver Un poquito más De movimiento En mi negocio Y es gracias A que dejé de subestimar El poder De las redes sociales En el negocio Porque imagínense Antes la gente Pagaba un dineral Por aparecer en la televisión Pagaba un dineral Por aparecer en una revista Y simplemente Una persona Que esté buscando Algo parecido A lo que tú vendes Puede llegar Por casualidad A tu tienda Tú nunca lo sabes Bueno nada Espero que si les gusta Este tipo de videos Por favor Regálenme un like Suscríbanse a este canal Y pues nada Los invito a que Chismen aquí Mi canal de YouTube Vean los videos Que tengo todos Me pueden seguir también En TikTok En Instagram Estoy intentando hacer crecer Mi cuenta de TikTok De la tienda Espero que les haya gustado Este video Por favor Suscríbanse a este canal Regálenme un like Y nos vemos en un próximo video